Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá TACATÁ PRO Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiecen la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá El romano esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo a tacat bro A tacayuda mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo, que que basta ya Despierta el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, la jao TACATÁ PRO Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empieza la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empieza la fiesta, tacatá Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe Que lo canta es de la Habana TACATÁ TACATÁ Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá